¡Suscríbete al canal! Espera un momento No tan raro es la una Duele, ¿no? ¡Damas y caballeros, rescienden sus motores! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! Espera un momento Nada nuevo en el horizonte Asegure la carga ¡En marcha! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Es la hora de la verdad A ver si ya prendes. Espera un momento. ¡Muévanse! Me disculpas. Pedazo de catarra. Maldición. Lo siento. ¡Ajón, Pagatov, Nostil! ¡Damas y caballeros! ¡Enciendan sus tropas! La carga está asegurada. ¡Muévanse! ¡Eso es menos! ¡Maldición! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡No! ¡No te detenian ahora! ¡No carga! ¡Está listo para ir! ¡No! ¡No! Es la hora de la verdad. ¡No es más! ¡Qué horror! ¡No es más! ¡No es más! ¡No es más! ¡Nadie se mueve! La carga se acerca a su destino. ¡Moviendo la carga! ¡No tan rápido! La jugada de la partida. La jugada de la partida. La jugada de la partida. Prepara tus defensas. La justicia no se servirá sola. La jugada de la partida. Saludos. No me gusta quedarme parado. La jugada de la partida. 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 La jugada de la partida.